¿Dónde va a darme? Sí, pero mira que me ha hecho aquí, ¿no? ¿Dónde va a darme? ¿Dónde va a darme? ¿Dónde va? ¿Dónde va a darme? ¿Dónde va a darme? ¡Dónde va a darme! ¡Dónde va a darme! ¡Dónde va a darme! ¡Dónde va a darme! Si quieres me impulsar Puedes ser demasiado Baby, no sé cómo me impulsar Quiero ser tu fantasia Puedes ser mi amor Puedes ser mi amor Puedes ser todo mi amor Te sure tu te les de testimonies Puedes ser mi amor Puedes ser mi amor Puedes ser mi amor No ci CRA irá Un tiempo para ti Puedes ser mi amor Puedes ser mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.